¿Quién hace las compras del súper en casa? Ahora lo puedes hacer de una manera fácil, segura, rápida y desde cualquier sitio. Todo gracias a MOL. ¡Diproba ya está en MOL! Y es que esta es la mejor experiencia de e-commerce en Honduras. En una sola aplicación tendrás las herramientas para potenciar tu comercio mediante promociones, interacción y novedosos live streams. Si tenés tu empresa legalmente constituida, esta es tu oportunidad para vender tus productos en el primer MOL virtual. Así como Diproba, el supermercado más completo de Honduras con una variedad de productos de la mejor calidad. ¡Unite a MOL! MOL. Lo buscamos, lo compramos.